Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Desde la pintada municipio ubicado en el suroeste antioqueño, tierra de hermosos paisajes y patrimonios y donde Confenalco Antioquia tiene una importante presencia de servicios para nuestros afiliados, los saludo con todas las noticias positivas de Confenalco Antioquia. Veamos los titulares. Más niños y niñas felices en nuestros centros de atención integral a la infancia. Este mes sorprende a los que más quieres con una dulce receta. Conoce y aprovecha nuestros proyectos de vivienda Confenalco. En Confenalco Antioquia nos motiva a ver niños y niñas alegres. Por eso tenemos centros de atención integral a la infancia en todo el departamento y uno de ellos ubicado aquí en el municipio de La Pintada. Cerca de 700 niños se benefician de la estrategia educativa y formativa que la caja ofrece a través de los centros de atención integral a la infancia ubicados en diferentes regiones del departamento. En medio de sonrisas y momentos que le permiten enriquecer su personalidad y con el acompañamiento de nuestros docentes, aprenden con sus acudientes y de manera lúdica y muy didáctica temas que aseguran su futuro como una persona de bien. Estos reciben además acompañamiento psicosocial y asesoría en nutrición. Para Juanita y su madre Mónica, uno de los momentos que más esperan en la semana en La Pintada es el programa de inmersión en el agua que se realiza en las piscinas del Camping Los Farallones, un espacio que disfrutan felices con todos los que se benefician. Para Juanita han significado mucho esas clases de natación porque le ha quitado mucho el miedo a las aguas. Porque primero le da mucho miedo meterse a una quebrada, a una piscina, lloraba. El primer día que vinimos se puso a llorar y ahora no, ya le encanta el agua. En esas clases Juanita aprende a nadar, es más independiente de mí y se divierte más, es más alegre y más feliz. Los programas de atención integral a la infancia de La Caja atiende un total de 10.692 beneficiarios en todo el departamento de Antioquia. Trabajamos con pasión, calidad, cercanía y sencillez para que cada día nuestros niños y niñas sean más felices. Cientos de personas visitan mensualmente el Camping Los Farallones ubicado en La Pintada. Este lugar te ofrece las mejores condiciones para que disfrutes de toda la diversión que trae pasar un día, una noche o un fin de semana disfrutando con familiares y amigos. Este mes, el mes más dulce del año, te invito a preparar un delicioso postre de frutos rojos para compartir con los que más quieres en Noche de Halloween. Para preparar este delicioso postre necesitas picar moras, cerezas y fresas y ponerlas a fuego lento con un poco de agua y cuatro cucharadas grandes de azúcar blanca. Dejar vivir hasta que quede espeso como mermelada. Prepara aparte un bizcocho esponjoso con tres huevos, media taza de harina, media taza de azúcar, una cucharada de mantequilla sin sal, una cucharadita de zumo de limón, esencia de vainilla y sal al gusto. Finalmente, montamos por capas el bizcocho en pedacitos, la mermelada de frutos rojos y terminamos agregando crema chantilly. Decoramos con un toque especial y servimos al gusto. Conoce la receta completa de este delicioso postre ingresando a www.confenalcuantioquia.com La Hostería de los Farallones es otro de los sitios turísticos que tiene la caja en la pintada. Esta sede cuenta con habitaciones y cómodas villas para grupos familiares, piscina, jacuzzi, restaurante, programación constante para sus visitantes. Desde aquí les cuento que tener la posibilidad de contribuir a los sueños de quienes aspiran a tener su propia vivienda es otro de los retos que inspiran a Confenalcuantioquia. Tener casa propia es un sueño que puedes cumplir en Confenalcuantioquia. Actualmente, contamos con 11 proyectos BIS y BIP ubicados en todas las regiones del departamento de Antioquia. Algunos de ellos son el proyecto de apartamentos Índigo Norte ubicado en Bello con área desde 50 metros cuadrados. La unidad cuenta con salón social, cancha múltiple, juegos infantiles, zona barbecue y una piscina para adultos y niños. En Andes tenemos el proyecto Altos de San Mateo, etapa 2. Cuenta con tres alcobas y posible espacio para baño en la alcoba principal. Además, baño social, sala comedor, cocina, zona de ropas y balcón. En Río Negro, la caja tiene el proyecto Río Campestre, etapa 2, unidad cerrada con apartamentos desde 50 metros cuadrados. Tiene tres alcobas, baño social, sala comedor, cocina con zona de ropas, balcón y espacio para posible baño en alcoba principal. Quiero invitar a todos nuestros afiliados y a la comunidad en general para que se acerquen a nuestras unidades de servicio y pregunten por los proyectos de vivienda que hoy Confenalco Antioquia tiene para ustedes. Tenemos una línea de crédito hipotecario que es un servicio que la caja hoy saca para todos los afiliados a Confenalco Antioquia que ayuda para tener un cierre financiero en la compra de la vivienda. Lo tenemos para categorías A con un interés muy bajo del 0.5%, para las categorías B el interés es del 0.6% y para las categorías C el 1%. Es un crédito que realmente tiene unas condiciones excelentes para que hoy puedan aprovechar la oportunidad de tener vivienda propia. Además, la caja tiene abierta de manera permanente las postulaciones para que sus afiliados aspiren a recibir subsidio de vivienda que de acuerdo con los requisitos puede ser hasta de 23.437.260 pesos. Este mes disfruta de la hostería, los farallones y todas las comodidades que ofrece este hotel ubicado a solo dos horas de Medellín. No hay excusas para quedarse en casa así que te invito a programarte con la agenda de Confenalco contigo. ¡Veamos! Las noches de Halloween se viven mejor y son más divertidas en los hoteles Confenalco. Consulta por las fiestas que con música en vivo y concurso de disfraces tenemos este mes. Además, los huéspedes de los hoteles podrán disfrutar estas fiestas sin ningún costo. Este mes llega el Outlet Santander. Visita San Gil, la hermosa arquitectura de Barichara, Florida Blanca, Parque Ecológico Cascadas de San Juan Curí y Panachí donde podrás conocer gran parte de la cultura, las costumbres y la historia que representa la santandereanidad. El 10 de octubre, la Sala de Lectura de Oriente celebra 15 años de servicio a la comunidad. Te invitamos a celebrar con nosotros una tarde de cuentería este mismo día desde las 2 de la tarde. Están abiertas las matrículas para el Club Actívate para mayores de 50 años. Este programa ofrece a los inscritos gran variedad de actividades recreativas, paseos y una completa programación. Más de 22 encuentros para el disfrute de todos. El portal Infolocal cumple dos décadas brindando información de interés para todos los ciudadanos. Te invitamos a la toma barrial que realizaremos el 19 de octubre en el Club La Playa para celebrar juntos este gran aniversario. ¡No te lo pierdas! El viernes 26 de octubre te invitamos a Vivelo Medellín, un espectáculo de tango y salsa con música en vivo y danza en el Parque Club Confenalco Guayabal. Tarifas desde 28 mil pesos según categoría de afiliación. Exterioriza tus sentimientos de duelo a través de actividades de arteterapia con nuestros encuentros de vida superarte. El próximo domingo 28 de octubre de 2018 en el Hotel Piedras Blancas. ¿Qué esperas para visitar el suroeste antioqueño? Además de conocer la hostería y camping Los Farallones en el municipio de La Pintada, los invito a visitar el ecoparque Mario Aramburo en el municipio de Andes, la agencia de empleo y centro de servicios en ese mismo municipio y el hermoso hotel Hacienda Balandú en Jardín. Viajar alimenta el alma y te hace más feliz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!